Con la pandemia no se termina la oferta educativa y esta semana ya tratamos el tema, la Expo CETIS 2021. Pero llegaron muchas dudas, solicitudes, fue todo un golpe la entrevista, ¿quieren más? Aquí tenemos más. Y tenemos a la psicóloga Elisa González de CETIS Universidad para que nos hable al respecto. Elisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal estás? Emocionadísima porque se viene Expo CETIS a lo grande. Elisa, precisamente, y perdón que te tutee, pero todos los de CETIS son aquí de casa, precisamente la Expo CETIS de manera virtual, para que nos comentes. Claro que sí. Pues como tú lo has mencionado, debido a la contingencia sanitaria y la necesidad de permanecer en casa, decidimos migrar. Este macroevento es uno de los eventos más grandes de CETIS a la presencialidad, de la presencialidad al modo virtual, en el cual expondremos las bondades de los diferentes niveles educativos con los que contamos, en diferentes días de la semana, a través de la voz de los catedráticos, de maestros, alumnos y, sobre todo, también de los egresados. Qué importante lo que dice, Elisa. El tema de cuándo inicia, nos mencionaron las fechas, pero tenemos que reafirmarlo, porque no se le tiene que pasar el día a las personas que están observando para que nos menciones. Claro que sí. Iniciamos el día lunes 22 de febrero, o sea, este lunes, y de hecho, cada uno de los días cuenta con una temática exclusiva. El día lunes estaremos hablando de los distintos bachilleratos que contamos, que es el bachillerato internacional y el bachillerato general, ahí para que estén muy atentos. El día martes 23 estaremos hablando de la Escuela de Administración, el día 24 de febrero para la Escuela de Ingeniería, y el día 25 de febrero cerramos para la Escuela de Psicología y Derecho. Todos los días iniciamos, muy importante, a las 4 de la tarde. Será un evento en vivo con programas de entre 1 y 2 horas, y sobre todo hay una cantidad increíble de información que no se pueden perder. Qué importante. El tema lo tratamos anteriormente desde el punto de vista universitario, hoy desde el punto de vista de la preparatoria. ¿Qué pueden encontrar aquellos interesados en el tema preparatoria? Bueno, encontrarán desde el propio testimonio de un todavía estudiante, también de egresados, de hecho, podrán encontrar ahí conferencias de psicopedagógico, de todo lo que tiene que ver con las temáticas, diferentes paquetes propedéuticos que tenemos en la preparatoria, el programa de bachillerato general, el programa de bachillerato internacional, y además de toda esta información en cuanto a prepa y también de universidad, van a encontrar conferencias, paneles, con la principal información de cada escuela que te interese, testimonios, te digo, de alumnos y egresados, conferencias siempre con un toque vocacional que nos caracteriza, dirigido a las diferentes escuelas o paquetes propedéuticos de los cuales estén interesados, y además creo que es importantísimo señalar que podrán conocer las diferentes carreras que ofrecen las distintas escuelas con un contacto de asesores en vivo. Entonces es como un trato super VIP por parte de CETIS Universidad y, por supuesto, CETIS Preparatoria. Y fíjate, Elisa, en la anterior entrevista yo mencionaba que me tocó dar la cobertura periodística en una expo CETIS ya hace algunos años, un par de años. A mí me gustó mucho cómo es que se desarrolla. En esta ocasión lo quiero observar porque están adaptándose de esta manera virtual. El tema aquí, que tenemos que ser muy precisos, los interesados, ¿cómo pueden acceder para que nos digas? Ok. Para poder acceder ahora a Exposetis Virtual es necesario que se registren. Ustedes entran a la página de CETIS, diagonal, Exposetis, y ahí podrán encontrar toda la información de cada uno de los días de este gran e increíble evento. Podrán ver el programa completo y además podrán comunicarse con los asesores de CETIS para cualquier duda que pudieran tener. Con el registro podrán entrar al evento en vivo y además tendrán acceso a la grabación del mismo para verlo después. Además, cabe señalar que la información que se ve en este evento no se podrá presenciar en otro lugar que no sea aquí en el canal de Exposetis. Así que más vale registrarse para poder tener acceso a toda esta información. Qué importante el tema de los pros de manera virtual. A mí me encanta cómo le dan la vuelta que existan más pros, que no va a ser presencial, virtual, pero ahí tienen todas las ventajas. Ya por último, este es el noticiero de la gente. Elisa, tú eres parte de la gente. La cámara es tuya para que realices la invitación. Bueno, quisiera aprovechar este espacio. De verdad, estamos muy agradecidos por la oportunidad. Los invitamos a registrarse de verdad a la página de Exposetis y conocer los tipos de bachillerato que están disponibles en CETIS Universidad. Podrás disipar cualquier duda que tengas de cada uno de los programas y conocer el proceso de admisión, las becas disponibles que tanto nos caracterizan y además escuchar las ventajas de esa institución directamente de quienes lo viven, que es algo sumamente importante. Yo te hablo como parte del equipo de docencia, pero imagínate poder escuchar la experiencia y los testimonios de nuestros egresados y también de nuestros todavía estudiantes. Excelente, Elisa. Ahí lo tiene mi gente. Elisa, cualquier otra duda, cualquier lo que necesites, aquí estamos a la orden, ya sabes, existen muchas dudas, por eso menciono tanto esta palabra. Estamos a la orden de la gente, también en Televisa Mexical Oficial lo pueden observar y yo sé que tú vas a estar aquí para resolver nuestras dudas. Gracias por tu tiempo. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Nos vemos pronto en Exposetis. Ahí lo tiene mi gente, Exposetis 2021. Por favor, llame por teléfono y en Televisa Mexical Oficial, como le digo, ahí también vamos a responder a todas sus preguntas.